Aquí está Brian. Bueno, Brian, le vamos a hacer la pregunta. ¿Y ese carro de quién es? Mío, dice. Mío. Bueno, amigos, aquí estamos. De todos. Pues, la verdad. Aprovechando ahorita, pues, les vamos a hablar sobre este carro. Bueno, este carro, pues, es especialmente de Brian. Es de Brian y, pues, ahí le llegó esa bendición a Brian, ¿verdad? Porque, igual, de todas maneras, siempre va. Un día lo van a ver en los videos y se van a preguntar de quién es este carro. La verdad, este carro, pues, es de Brian. Pues, de todos, dice él, ¿verdad? Porque Brian así es. Pero, especialmente, se lo mandaron a él. Es un regalo que a él le mandaron. Y, pues, aquí andamos nosotros paseando donde mi mamá. Y ahí está la barbería de Benjamín. De Benjamín. Ahí viene mi mamá. Mi mamá. Mamá, ¿qué opinas sobre el carro de Brian? Está bonito, ¿verdad? Está bonito, ¿verdad? Ay, yo no podía creer también ese regalo que a él le mandaron, pues. ¿Puedo mandar este carrito que le iban a darle? Sí, mire que... Una gran bendición, pues, yo le digo a Brian que también, este... Sí, Brian ha sido muy bendecido, gracias a Dios. Y, pues, ahí... Conmigo, ha sido buena. Sí. Te digo, la esperanza tuya. Sí, pues, ahí a veces uno puede, mamá, porque a veces uno no puede. Mis hijas las adoro, dijo, porque son mis hijas las dos, y mis hijos, porque así son cuando ellos son buenos con su madre, son bendecidos de Dios. Y esas bendiciones, por las estar recibiendo, mira ahorita con este carrito. Como dice que nunca... Él nunca lo va a desamparar, porque él sabe, ¿verdad? Que las bendiciones, como dice el comando de uno, ¿verdad? Porque las manos se dan, no se quedan vacías, aunque sea antes, uno que ha tenido, pero si uno tiene mal corazón, Dios no lo va a desamparar. Nunca, o sea, nunca, uno nunca prospera, ¿verdad? Sí, nunca prospera. Ajá, porque como a veces cuando uno tiene esa... Póngale esa envidia, ese egoísmo, ¿verdad? Sí, uno tiene que ser... Veo uno tiempo lo mismo, lo mismo. Conforme a lo que Dios quiera, ¿verdad? Porque él sabe cómo lo tiene a uno, ¿verdad? Sí, así es. Hay que darle gracias a Dios por todo, dice. Si uno tiene o no tiene, él sabe por qué. Y cuando uno siente, dice, uno no tiene, pero cuando siente, Dios toca... Vienen las bendiciones. Y Dios ya manda esas bendiciones, toca a las personas de buen corazón, va. Y esas personas son bien, les decía de Dios, porque miran por lo que lo necesitan, va. Y mire, como le digo, este Joel, pues, este... Nosotros le dimos su bicicleta a usted y mire, sin saber que iba a venir a esta bendición del carro, va. No sé, ustedes me... Siempre han estado conmigo todo el tiempo. Sí. Ha sido don José, ha sido buena gente conmigo. Él me ha tratado bien. Hasta me temían allá cuando yo me enfermaba. Lo más que la sacaba chineada, él cuando la llevaba al baño, va. Sí, me llevaba, me llevaba a hacer mi necesidad del baño, va. Eso es lo que uno agradece, va, porque imagínese... Uno se siente bien, uno se siente bien que su... Por ejemplo, que su esposo, marido, le quiera a su familia. Uno se siente bien, porque imagínese cuando hay así, pongan este, o el que no... Que no se llevan con la familia de uno, uno se siente mal. Uno quisiera... Como el yerno con la suegra, y la suegra con el yerno. Uno llega a querer bastante, ¿verdad? Uno quisiera... Este... Porque entró con mi yerno, mi hija, ese. Sí. Dios mío, gracias a Dios. He sido buena, decía de Dios. Mira su cama, como le vino también. Por lo menos, mira que yo ni pensaba en esa cama, no sabía lo que me iba a venir. Tienes, ni por sueños soñaba yo esa cama. Sí. Yo deseaba un adiós, yo deseaba un adiós, como Dios me la concedió, dijo. Pocó a esas personas lindas, que buen corazón, ¿verdad? Que como ella estuvo ese adiós, recordarse de mí. Porque es una... Que me ha tenido mucho cariño también, y todo el tiempo. Sí. Desde que ella siempre nos ha apoyado, a mí, a mi hijo. Esa... Mira, que me ha gustado ella. Sí, así es. Lo siento, de repente, a la bendición que ella me ha dado. Sí. Y ahí está la barbería de Benjamín. Ay, no, abrió, ¿eh? Hola, mi pequeño. Mi pequeño. Mi pequeño angelito Javi. Y ahí está mi pequeño angelito Javi. Obrayan recuerda a su niñez, aquí también. Obrayan cuando estaba chiquito, cuando andaba jugando. Y seguimos con el niño Javi. El niño Javi. El niño Javi. Ah, Javi. Ah, Javi. ¿Ve a jugar, Sebas? ¿Vos? A él le gusta andar jugando. Sí, pues, Brian, ahí, pues, él está feliz, ¿verdad? Pero él, como dice, él va. Él, este... Bueno, pues, ya vamos. Ya venimos de donde mi mamá. Ahí va Brian manejando. Y a Brian ya puede manejar, ¿verdad? Y vamos a visitar a mi mamá. Pues, aquí va. El Peruchepe. Así es, amigos. Ahí vamos, ya. Ahí está. Gracias a Dios, ya vamos de regreso para casa. Está oscuro también. Sí. Pues, ahí vamos ya con la Araceli ahí grabando. Ya está, ya no entró la noche, ¿va? Ya, ya es tarde, ya. Sí. No entró la noche. Lleguero. Me veía en la tarde ligero. Me ocurre, ¿verdad? Sí. Pero ya ahí vamos, pues. Ahí vamos, ya. Vamos, que vamos, dice Florecita. Vamos volados. A mil por hora. Pero Brian en su carrito. Rápido aprendió Brian, ¿va? Sí. Ese, ves, papá, todo así no tiene nervios. En cambio, yo sí. Todos tenemos nervios, lo que pasa. O sea, yo sí soy nerviosa, quiera decir. Ah, bueno. Hasta para andar en moto. Pero Brian me va a enseñar. Buen día, mamá. Buen día. ¿Qué tal es lo que pasa? No, es que uno a veces aprende cuando uno no... Como le diría yo, no lo regañan. No son aburridos para enseñar. Pero cuando son aburridos, si no aprende uno luego. ¿Cuál es lo que te da automático cuesta, men? Cuéntame, más rápido. Más rápido. Lo único que la dirección se ve igual, tiene que ir pendiente uno. Sí. De ahí a los cambios, es lo único que cambia. De ahí a la ley tiene que aprender uno a tener buena dirección. Ahí está, ¿eh? Pero se va oscuro, porque no le había encendido el flash y ya está oscureciendo. Flash, flash. Flash, flash, flash. Al otro diceno yo no me animo a aprender. ¿Por qué? Porque es así. ¿Mecánico? ¿Mecánico? Pero no cuesta también, es fácil. ¿Para que aquí la calle ya no está tan mala, va? No. Está bonita la calle. Sí. Y hay en invierno que se fría aquí. Ajá. Pero este tiene bien las luces, va. Sí. ¿Tiene bien las luces porque como ya está noche? Ya está, está el tablero abajo. A Brian aprendió bien porque ahí como estaba trabajando de la mecánica. Ahí aprenden, va. A Brian le sirvió bastante. Bastante le sirvió porque yo me quedé admirada. Dije yo, cuchica, dije yo, puede y hace, mira que puede, bien, dije yo. Sí. Sí. Menos mal que no está tan mala la calle porque este carrito hay, tío. Menos mal que no saben, ayuda a la calle, le digo. Cuando llueve es que se pone... Sí, ayuda, ¿verdad? Sí, mira, tu carrito con un bajito. Ajá, topa. Topa. Sí, son bajos, son bajos. ¿Qué nos dice usted sobre este carro? Sí, está bonito, está bonito. Pues sí, gracias a Dios, pues Brian ya lo puede manejar, va. Eso es lo bueno. Ajá, vale. Como la verdad, pues el carro es de él, Brian. Sí, él dice que de todos, va, porque Brian así es. Sí, él así es, él así dice, va, para, usted lo puede agarrar cuando usted quiera, pero... Sí, a él se lo regalaron, pero... Sí, a él se lo dieron para su cumpleaños. Es un regalo de cumpleaños que no le habían mandado, dijo, pero se lo mandaron ahorita ya después. Y, pues, yo tengo el mío, ¿verdad? O sea, y este, pues, me gusta, me gusta el carrito, está chulo. Pero el barco es muy bajito. El mío es alto y yo estoy acostumbrado a él. Por eso no se anima a usarlo, ¿eh? No, yo usarlo no lo puedo usar, sí, pero no. No es mi año, la verdad. Sí. Sí, claro. Pero sí, está chulo. Si comienza, está bueno para ir a la capital. Ajá, para ir a pasear, o sea, este olo es para, como para pasear, digamos. Sí. Salir. Ajá. Sí. Hay unas y otras cosas que le faltan. Y arreglarle también, porque no está, ¿sí? Sí. Porque sí hay que arreglarle, tiene cosas que arreglar. Tiene sus fallitas ahí. Sí. Ya viéndolo bien, va. Sí, te arreglo. Pero está en buen estado, va. Está así, este, fuera, va. Sí, también, está molestado. Así, ¿eh? Que ya usándolo se mira qué es lo que le va fallando. Validad va uno aquí. Sí. Sí. Validad, pues. Este directamente apareció, para pasear. Para salir. Ya para trabajar, ya el otro. Sí. Ajá. Ha sido bendecido, Brian. Ha sido bendecido, pues. Yo le digo que él viene con bendición. Lo que no tuvo de su niñez. Pero lo tiene hoy de grande. Lo tiene hoy de grande, es cierto. Yo le digo que... Pero él no, él no... ¿Ah? Yo quería un carro de juguete. Cuando él quería un carro de juguete, dice, mire. Ajá. Pero mira, hoy tenés uno de verdad, mira. Mira, yo, para el juguete, de verdad. No tuviste un carro de juguete así, un buen carro de juguete. Él siempre anhelaba de unos caros, caros. Control. De control. Y ahora tiene uno... No, que él lo controla. Y ahí va, Luis lo va... Lo va guiando. Lo va guiando, él... Ahí está el malo Rae Luis. ¿Cómo? El maestro. El maestro, sí, el maestro y yo a mí también. El maestro, sí, es cierto. El maestro Rae Luis. Por eso se le quiere mucho aquí en la familia también. Sí, porque él tiene paciencia para enseñarles ahí. Maestro. De tratada, ¿te vas? Salimos de la terracería. Ahí, yo. Ahí te vas. Vámonos. Ay, no, yo no lo creo que Brian todavía. Este, tenga su carita. No lo puedo creer. Pero sí, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Que Dios bendiga. Ahí, dice que... Persona que él se lo dio. Y ahí va a un lado al cielo. Aquí no se siente mucho porque como... Pura asfalto. Ajá, por la asfalto. Ajá, por la asfalto. Una terracería que da... Ajá. Da problemas, ¿verdad? Por lo bajito. Sí. Pero ya aquí en el alfantado, ¿no? Calidad. Calidad. Sí. Vuela, digo. Sí. Joder. Sí. Como es que Brian ya se nos hizo hombre, va. ¿Vas y ya? Yo todavía no. Lo miro y lo miro como un niño, pero ya no. Ya es todo un hombre, ya. Ya está grande. Sí. Yo quisiera que estuviera niño todavía. Sí. Sí, uno quisiera que los niños, que ellos sean niños todavía, va, pero... Sí, no, pero así es. De la ley de la vida. Uno nace, crece, se reproduce y así es la vida. Ajá. Así es. Así es. Bueno, pues llegamos al final del video. Esperamos que den sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones a todos. Así es. Den su like. Den su like y Brian ahí bien gustunado. Ahí va. Feliz. Y eso sí se vino desde... Desde el trabajo se vino. Vamos.